Quiero intentar recordar lo que se siente estar en paz Quiero vibrar esa sensación que nadie siente De relajarme y disfrutar como me gusta Quiero encontrar calor Sé que está lejos de vos No siento más temor Sigo esperando el amor Mientras me abriga tu sol Dejen arrancarte la cabeza Total es lo mismo si no está Sé que te gusta la botella y nadie lo entiende Con esta bailar y a disfrutar como me gusta Quiero encontrar calor Sé que está lejos de vos No siento más temor Sigo esperando el amor Mientras me abriga tu sol Llego a encontrar calor Sé que está lejos de vos No siento más temor No siento más temor Sigo esperando el amor Mientras me abriga tu sol Mientras me abrigo tu sol Or. Bueno. Pensé en arrancarte la cabeza, total es lo mismo si no está Sé que te gusta la botella y nadie lo entiende Gracias por ver el video